Al cierre de la gestión 2017, las utilidades de YPFB Refinación superaron los 36 millones de dólares, lo cual representa un crecimiento del 100% en relación a la gestión anterior, y para la gestión 2018 esperan sobrepasar esta meta. Las utilidades de YPFB Refinación el año 2017 son de 36 millones de dólares. Nosotros, el año 2018, vamos a cerrar con un valor similar o mayor. Eso es el resultado de la optimización que hemos hecho en varios ámbitos. Hemos hecho una optimización en casa matriz, pero esa optimización también ha llegado a nuestras empresas subsidiarias. Esa es una optimización en procesos, en costos de producción, en horas hombres. Es una optimización integral que lo que busca es tener mayores ingresos, ¿para qué? Para beneficio de todos los bolivianos. Al cumplir 11 años del paso de las refinerías de manos de empresas privadas a propiedad del Estado Plurinacional, la inversión acumulada asciende a los 653 millones de dólares, cifra que supera con crisis los 19.1 millones de dólares invertidos en la época de la privatización. Como ustedes han visto y han podido apreciar, esta es una refinería que ha ido creciendo en los últimos 10 años y ese crecimiento obviamente conlleva también a tener asegurada nuestra inversión. Y nuestra inversión se va a asegurar una parte, un proyecto que tenemos este año, está relacionado al sistema contra incendios, que lo vamos a hacer en tres fases. Son inversiones importantísimas de alrededor de 45 millones de dólares en total. Actualmente la estatal YPFB Refinación abastece en un 100% la demanda nacional de gasolina premium, gasolina de aviación y jet full. Respecto a la gasolina especial, logra una cobertura del 76% y diésel hoy del 41%. Nosotros miramos al 2025 y si miramos al 2025 podemos darnos cuenta que el parque automotor al 2025 va a andar alrededor de los 2.5 millones. Eso significa que va a tener una demanda mucho mayor a la actual y nuestras refinerías tienen que tener la capacidad de abastecer esa nueva demanda creciente. Y lo vamos a lograr con los resultados que hasta ahora hemos obtenido en refinación.